¿Qué diablos contra bestia negra? Es jornada de la amistad, ¿verdad? Es jornada de la amistad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Jornada de la amistad, jornada al parecer número 4. Campo Necaxa. ¿Qué día es hoy? Hoy es día martes 13 de agosto. Ok, empezamos a las 8.47. ¿En dónde? Ya sé. No, no he ido para acá al éxito. Sí, qué bueno, amigo. No tenía idas. Bueno, tenía idas hoy, pero no paqué el rumbo. Qué bueno, amigo. ¡Cállate! 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 ¡Que se repita, que se repita! ¡Que salga donde sea para bestia y que la termine! ¡Que salga donde se repita! ¡Dale,ающa! ¡Márdenos! 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 y y y y y y y y y Gracias. 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 hay que ir a la pelota vamos ay no mames 1 a 0 1 1 2 2 2 2 2 3 2 Bien, bien, vamos, 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 Charly, vamos, Diablo. Bien, bien, vamos, Charly, vamos, Charly. ¡Vamos! 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 ¡Háblale, háblale! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡¿A dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Súbanle, súbane! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Se mató. Ya, se lo vio hasta otro día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sebastián. Gracias. 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 Gracias.